El Instituto de Investigación Rodolfo Cush de la UNJU, sede de Tilcara. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marcela, hola Mariela. ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! Sí, que viva Daniel. Bueno, y vos desde la Universidad Nacional de Jujuy, ¿en ese momento estás en Tilcara o estás en Buenos Aires, Daniel? Mira, estoy circunstancialmente en Buenos Aires, entre otras cosas porque me tenía que haber vuelto a su par de días y no hay pasajes, no hay billetes. Y bueno, ya viene la vacación y me quedo unos días más acá, unos tres días más. Estoy en Buenos Aires, circunstancialmente. Claro, porque bueno, tu sede de trabajo está ahí en el Instituto de Investigación Rodolfo Cush que queda en Tilcara, que es un epicentro en este momento de hechos nada gratos. ¿Nos querés comentar cómo se vive o qué es lo que has vivido vos en estas últimas, desde junio, varias semanas de momentos tremendos? Sí, a ir creyendo y un poco, viste, uno ve la tormenta que se viene y a veces dice, bueno, quizás no llueva, ¿no? Pero no, cuando viene la tormenta llueve. Y así fue el día que, un lunes a la noche, en septiembre del año pasado, que nos enteramos que hubo una reforma en la Constitución, anunciada con mucha pompa por el gobernador. Bueno, era algo preocupante, pero nunca nos imaginamos esto, pero sí vimos que hubo una tormenta, porque el día siguiente presentó el proyecto de la legislatura, el otro día tomó todo parlamentario, el otro día se hizo un plan de trabajo, la siguiente semana la legislatura, por sus comisiones, se fue reuniendo con alguna otra gente, y el otro lunes directamente declararon, sancionaron la ley de necesidad de reforma. O sea, en la práctica hubo cinco días hábiles para escuchar a distintas personas que iban de los colegios profesionales, después de la universidad, la gente, profesionales que fueron a decir alguna cosa, pero así, de sopetón, ¿no? El tema es suficientemente importante como para tomar un tiempo de reflexión. Esto que fue la urgencia, incluso con desprolijidades, más allá de los temas legales, como ser, bueno, en algunos casos quizás hasta ilegal, como ser que el gobernador convocó a elecciones, como por octubre, para convencionales, un día feriado, un viernes feriado, el boletín oficial, que no sale el día feriado, sacó una edición especial, sale por internet, en una edición especial, un día feriado por la mañana, con el decreto convocatoria, elecciones, bueno. Y por la tarde sacó una fe de rata diciendo que no, que no existía eso, que se anulaba eso. Aquí están pasando los bomberos. Aclaremos, es en Buenos Aires, no es allá en Jujuy, para que nuestra audiencia no se confunda, porque debe ser últimamente un sonido habitual en Jujuy, ¿verdad, Daniel? Sí, hay sonidos nuevos, digamos, que nos vamos a consumir. Bueno, te digo eso, una convocatoria de elecciones que sale un día feriado por la mañana y se desconvoca por la tarde, cosas muy raras. Después del resto, la gente ya a nivel nacional, aquí más o menos, la gente que lo sigue, que está informada sobre esto, lo sabe, cómo se sancionó el 7 de mayo las elecciones, el 22 de mayo se reunió la convención constituyente, recién el 3 de junio se presentó el proyecto, 62 páginas, no se leen ni minutos, en la Constitución, el 3 de junio se presentó el proyecto, y en la sesión del 15, y en la madrugada del 16, en Fausto Efemérides, el 16 de junio, bueno, se sancionó la reforma, del 13 al 15 fueron. Y luego... Un trámite más que veloz, pero además, lo que a nosotros nos llama la atención, por lo menos a los que estamos tratando de seguir esto, que no está muy bien informado, te diré, en los grandes medios parece que no pasó nada, en Jujuy que ya es algo muy lejano, pero lo que a nosotros nos llama la atención es que no se haya dado, a ver, ningún tipo de oportunidad de audiencia para opinar a las comunidades a las comunidades que están directamente implicadas, ¿no? Hablo de los pueblos originarios a los que le cortaron el derecho, que le consagra la Constitución Nacional, merced a los tratados internacionales, hablo de los trabajadores, la situación desopilante, de les voy a quitar, no me hagan huelga, y yo les voy a sacar, les voy a borrar el decreto que criminaliza la huelga, pero lo dejo sancionado en la Constitución igual, entonces es más que una tomadura de pelo, es dolorosísimo, y los hechos que todos conocemos, de gente irregularmente utilizando vehículos no identificados, y ingresando a las casas de las familias, golpeando, bueno, cometiendo vejaciones de toda naturaleza. Ahora, también nos enteramos que hay un pedido del gobernador de apropiarse del Pucará de Tilcara, y eso no es muy conocido por la ciudadanía. Ahora, ¿nos podrías contar qué pasa ahí, qué pasa en el Pucará? Bueno, el Pucará es un yacimiento arqueológico, psique arqueológico, y que fue usado como población y fortaleza durante varios cientos de años, particularmente en los siglos anteriores a la llegada de la conquista española, y, bueno, como tantos otros lugares, aún hoy todavía, quedó como olvidado, el pueblo de Tilcara se traslada, porque hubo una orden de la época del siglo XVI, hubo una orden de trasladar a los pueblos, que estaban como el Pucará, que estaban en un pequeño cerrito a lugares bajos, en todo el Virreinato del Perú, y, bueno, aquí también pasó, y se creó el pueblo de Tilcara, que está a un kilómetro y medio del Pucará. Y ahí quedó un poco olvidado, y después hubo, a principios del siglo XX, empezaron las investigaciones. Son esos descubrimientos arqueológicos que todo el mundo de la zona conoce, pero bueno. Y, bueno, fue gente de la Universidad de Buenos Aires, y a finales de la década de 50 hay una donación del gobierno de la provincia, eso era una tierra fiscal, hay una donación del gobierno de la provincia, a la Universidad de Buenos Aires. Junto con una fundación que hace la Universidad de Buenos Aires un museo, un museo arqueológico, y luego de un centro de investigaciones. que está en el museo, lo que yo creo que tiene conocido en Tilcara, frente a la plaza. Hace rato que el gobernador viene insistiendo en tratar de que el Pucará pase a jurisdicción provincial. Bueno, ese es un tema que tiene la Universidad de Buenos Aires, con el gobierno, que se entienden o se desentienden. También acá está el interno radical, ¿no? Queremos que Jacobiti es el vicerrector, y Morales es el presidente del UCR y BN, pero yo, el interno es ajena, trato de no meterlo. Pero está, existe, evidentemente. Y estaba esa pretensión. Pero esta cuestión que tiene que ver con quién maneja los sitios arqueológicos y que a quién correspondería mejor, que puede ser un debate más de tipo académico, político, de pronto tomó dramatismo porque es más grave, porque el gobernador acusa al Instituto, que está en Tilcara de la UBA, de organizar los cortes en la Ruta 9, de haberlo organizado, de haber puesto los vehículos a disposición, y como consecuencia dice vamos a expropiar. Pero en realidad la acusación general es absurda, es injusta, más allá de que haya gente que haya participado, por supuesto, porque muchos hemos participado y no están en las instituciones. Y en un esquema general, en un método general de represión que se llevan a la gente, eso genera mucha angustia sobre los trabajadores, el instituto. Daniel, a ver, si hay gente que comete un delito, pongámosle, que eso es discutible, ¿qué tiene que ver la pretensión de expropiar o de recuperar una donación como es el Pucará? Es decir, no tiene la consecuencia, la medida no tiene nada que ver, no tiene asidero con relación a los hechos que acusa. ¿Sabés qué? Tengo mi compañera Graciela Sassano que está haciendo señas que quería hacerte una pregunta. Ah, sí, sí, cómo no. Hola, Daniel, buenas tardes. Hola, Graciela. Yo te quería preguntar con respecto a cómo está la situación hoy en la Universidad de Jujuy porque Morales en cierta forma se desentendió diciendo que había sido un abuso de poder de los policías que ingresaron y yo tengo entendido que la universidad era un lugar de refugio para la gente que está siendo perseguida. Quisiera saber si ante la denuncia de Morales de que él no tenía nada que ver se volvió a la instancia en que la gente pueda refugiarse porque ya que están persiguiendo a Mansalva a los habitantes de Jujuy. Sí, mira, durante las marchas el otro día la policía ingresó en el periodo del rectorado que está dentro de la ciudad pero un poquito alejado del centro, ¿no? Una 5-24. Durante las continuas marchas, movilizaciones que ustedes saben que tienen ocurrido desde hace un par de meses, particularmente la Facultad de Humanidades que está a una cuadra de la Plaza Central que es el epicentro de las manifestaciones finalmente, está abierta y donde la gente puede entrar porque va gente de los barrios, va gente del interior, entonces, bueno, llevan la vianda, se cocina algo, usan el baño, en fin, las instalaciones de la universidad en la Facultad de Humanidades están abiertas. Por legislación, la policía no puede entrar dentro de las universidades en general y para entrar tiene que tener un pedido expreso de una autoridad, del rector, del decano, cosa que no ocurrió esta semana en la U. Ahora, lo que pasó, lo que pasó que es alarmante, pero en realidad pasa, es una actitud general que está tomando el gobierno que es ir a los lugares donde se discute el valor de la Constitución, la legitimidad de la Constitución, va la policía, aunque sea a hacer acto de presidencia y amedrentar y intimidar por la sola presencia, porque uno sabe que está empezando y uno ya no termina. Entonces, hay una actitud de amedrentamiento general que, así como hay una acusación absolutamente no solo injusta, sino también muy preocupante sobre los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires que están en Ticara, también se da dentro de la universidad. Por supuesto que esto es la presencia policial de los uniformes, porque después Daniel, hemos recibido información de que algún docente adentro de la Universidad de Jujuy ha sido detenido y ha sido llevado. Ha sido detenido, ha sido detenido el compañero Blancourt y el docente y el compañero Zamora que es no docente de la Facultad de Humanidades. Han sido detenidos por eso. La presencia no en la facultad, no dentro del ámbito de la universidad, ¿no? Pero sí, ellos son trabajadores de la universidad, han sido detenidos. Lo que estoy señalando es que es una actitud general, es algo que está pasando por todos lados y que, bueno, aparece, es más notable, se da más la atención cuando es la universidad, pero esto va más allá, va en los centros vecinales, aparece, esto ocurre. y entonces hay un estado general de gran preocupación, mucha gente, por supuesto, muy alarmada, y lo notable de todo es que el pueblo de Jujuy, a pesar de estas cuestiones, no es que no las vea, no es que no las sienta, sigue adelante porque hay varias luchas que se han unido, pero básicamente lo de los pueblos originarios, que es la lucha por su tierra y por el agua, es algo básico porque están entre la espada y la pared, saben que les van a quitar todo, les van a dejar reductos pequeños, folclóricos, nada más, y bueno, y están ahí tratando de seguir adelante, que están siguiendo adelante de la mejor manera, en un ambiente en el que es muy difícil porque cada vez el gobierno provincial va redoblando y va apretando cada vez más, el caso de esta semana de la detención del abogado de Nayar y la orden, la aparente orden de detención sobre otros abogados y abogadas es grave porque ya el delito de sedición es un delito grave y lo único que están planteando es que la reforma constitucional no es constitucional, no es legal, y si a los abogados que además son abogados muy reconocidos no hay gente como dice el gobernador que viene de afuera son abogados del foro local hay un abogado que fue 19 años camarista federal no estamos hablando de gente que llegó de pronto y si esta gente estos abogados estos profesionales que tienen todas las herramientas legales digamos para poder defenderse ellos mismos y están al intemperie imagínense el resto de la población si llega la policía a un centro vecinal o una comunidad no tienen posibilidades de difundirlo se habla poco llegaron el caso de las universidades es como el caso extremo donde es más visible y donde también ocurre estamos naturalizando lo que lo que no queremos imaginar no queríamos imaginar que podía pasar no digo naturalizarlo pero ya empezamos a verlo con frecuencia la situación es muy preocupante hola Daniel bueno quedamos entonces con esta preocupación que nos transmitís lamentablemente ya tenemos que cerrar la entrevista pero me gustaría volver a conectarnos con vos espero que con mejores noticias porque bueno todo esto se han ocultado a la ciudadanía a la que no les están informando realmente esto y el origen tampoco de estos episodios así como vos pudiste detallarnos las distintas aspectos tanto de la reforma constitucional del Pucará y de la bueno la situación que hoy están viviendo los universitarios los estudiantes en general y la sociedad que vean arrasados sus derechos y de la la Gracias por ver el video.